El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Amiguita, nuestro versículo para hoy es una carta que escribe Pablo, y esta vez es una carta a los romanos, capítulo 8, versículo 37, y dice así, Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Muy bonito este versículo, ¿verdad? Nuestra matutina se titula, No te compares. Se cuenta que Julio César se puso a leer la geografía de Alejandro Magno, cuando de repente sus amigos notaron que comenzó a llorar. Al preguntarle por qué lloraba, Julio César respondió, Alejandro Magno a mi edad reinaba sobre una gran cantidad de países conquistados, y yo no tengo una grandeza siquiera parecida a la suya. Pobre Julio César, no digo pobre porque no hubiera conquistado tantas naciones como Alejandro, sino pobre porque no sabía apreciar lo que sí sabía, o lo que sí había logrado en su propio imperio. Compararse con otro opacó sus éxitos a tal punto que se volvió un desagradecido. ¿Te sientes identificado con Julio César? ¿Conoces niños que continuamente están observando lo que otros hacen para compararse? ¡Eso es muy triste! Ver niños y adultos que no pueden soportar que otros sean superior a ellos, y eso es como un veneno que mata la gratitud en el corazón, amiguito. Dios nos hizo a todos con diferentes dones, por eso nuestro objetivo debe ser alcanzar la mayor altura posible según la capacidad que poseamos, y no estar comparándonos con otras personas diferentes a nosotros, porque eso no nos dejará apreciar las bendiciones y los éxitos de nuestra propia vida. Así que ya sabes, amiguito, evita compararte con los demás y disfruta de las bendiciones que posees. Debes proponerte todos los días repasar las cosas lindas que te pasaron ese día, los abrazos que recibiste, la familia que tienes, los juguetes que disfrutas, la comida que saboreas, la ropa que posees, sin compararte. Eso te hará verdaderamente feliz. Así como cuidas una plantita para que se fortalezca, el ser agradecido es algo que deberás cultivar con esmero para ver sus frutos de alegría y satisfacción en tu vida. Y como dice el versículo de hoy, recuerda agradecer, porque cada día eres un vencedor gracias a Jesús, quien te amó. Dios te bendiga para que seas siempre agradecido. Hasta mañana. Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!